Así es, muchas gracias compañeros en estudio, buenas noches, qué placer saludarles. En efecto, 40 minutos de lluvia en la capital solamente ha dejado entrever el grado de vulnerabilidad. Vean ustedes, en este preciso momento nos hemos trasladado hasta la colonia Altos de la Sosa. Estos vecinos han quedado completamente incomunicados. Vean ustedes, la calle se ha partido y también, de milagro, una familia se ha salvado de las garras de la muerte. Mi amigo, muy buenas noches, un placer saludarles. Ustedes están asustados porque aseguran que es primera vez que ustedes ven un desastre de esta magnitud. Sí, muy buenas noches. Esto nunca se había visto lo que pasó hoy aquí en esta calle porque nosotros, yo tengo unos 26 años de vivir acá y la verdad que esto nunca lo habíamos visto hasta hoy. Aquí no se pueden pasar vehículos, tampoco mototaxi y también la situación es muy difícil también a pie. Totalmente quedó destruido todo porque esta calle, por aquí pasan muchos carros, pasan lugares ya yendo para Santa Lucía, San Juan del Rancho, la montañita. O sea que es una calle bastante transitada a pesar que está ubicada en la colonia Altos de la Sosa. Sí, aquí pasan muchos carros de pueblos. Está en la montaña, el lugar que leen San Juan del Rancho y se puede ir para Santa Lucía también. ¿Cuál es el llamado a las autoridades como vecinos de esta zona? Pues que aquí, que pongan más mano porque la verdad que aquí esto está abandonado ya a tiempo. Estamos sufriendo nosotros todos los años, se sufre esto aquí. Y la verdad que deberían de arreglar bien. Parece quebrada más bien, la que no parece calle. Sí, mire ese zango como se hizo de grande, ese es tremendo. Aquí la calle no estaba así. Bueno, ustedes como vecinos entonces de esta colonia, háganle el llamado puntualmente a las autoridades porque veo que ustedes han estado en el olvido por parte de las autoridades. Sí, la verdad que sí porque aquí nadie, no ponen mano la verdad. Mire cómo quedó ahorita aquí, ojalá que primeramente Dios va a que terminen arreglando bien. ¿Cuántos vecinos son los afectados en este momento? Aquí hay muchos porque la verdad que aquí ningún carro pasó hoy, todos quedaron abajo. ¿Cómo a qué hora se empezó a hundir la calle? ¿Cómo a qué hora? ¿Más cinco? No, hace como unos... Bueno, cuando comenzó el agua, es que fue muy fuerte el agua la verdad. Eso no había pasado aquí nunca y la verdad que se llevó toda la calle. No había pasado esto así. Es que se vino de un momento que nadie esperaba esta agua. Así es, bueno, muchísimas gracias. Vean ustedes compañeros, este agujero que está ubicado en la calle principal, tiene más o menos de profundidad, como uno, dos, tres metros. Creo que tiene como de alto, tiene como un metro y medio de hondo, o dos metros casi. Es bastante hondo y también las personas corren peligro porque la tierra está húmeda, está mojada, está suelta. Vean ustedes, continúan pesando, pasando los conductores de motocicleta y se pueden deslizar y más bien aquí puede suceder una tragedia, ¿verdad? Es que pasada no hay ahorita, realmente no hay pasada. Ustedes pueden ver ahí que no hay pasada, ahorita no hay pasada. Totalmente no hay. Bueno, nos vamos a apartar para que pase el amigo en su motocicleta, que lo más recomendable es que se baje porque es peligroso. Se puede caer y también puede arruinar su medio de transporte, compañeros, qué lamentable. Venga por acá mi amigo, hay una vivienda también que está afectada, cayeron parte de tierra y también de piedras encima. Allá abajo que hay una, ahí creo que mucha gente sufrió porque se fue toda el agua para allá abajo. Bueno, véngase, vamos a hacer un recorrido con la precaución del caso porque aquí parece quebrada. Esto no... Último momento. Incomunicada, desastres naturales. Bueno, muchas personas querían lluvia, pero vean ustedes que más bien se convirtió en una tragedia para muchas personas. Solamente hay una familia afectada en este momento, el pared. Fíjese que la verdad que no... Bueno, yo vengo de trabajar y la verdad que como no miré pasada ahorita, entonces estamos aquí como queriendo pasar, pero no podemos pasar. No me he fijado muy bien allá abajo. Exacto. Vean ustedes, compañeros, parte de tierra, bueno, ha cedido y ha caído encima de una vivienda o en la parte de atrás de esta vivienda, gracias a Dios, no hay personas afectadas. Aquí solamente los daños son en esta calle principal de la colonia Altos de la Sosa que de inmediato le hacemos el llamado a las autoridades correspondientes debido a que al parecer se esperan más lluvias para las próximas horas. Compañeros, a esta hora de la noche, así es la situación en Tegucigalpa después de esta fuerte lluvia de momento con ustedes.